¿Qué es lo que se ha hecho en Fomento de Lectura? sobre nuestra realidad en relación con la lectura, con el comportamiento de los lectores. Entonces, que este tipo de estudios estén haciendo, y ojalá se sigan haciendo cada dos años, yo creo que nos da a nosotros una herramienta sólida para generar directrices y líneas de trabajo que sean claras y que tengan un soporte en la realidad. Entonces, creo que estudios de este tipo hagan parte de un Plan Nacional de Fomento de Lectura es muy coherente porque es uno de los ámbitos en los que normalmente aquellos que trabajamos concretamente en Fomento de Lectura no nos podemos meter, o porque no tenemos la experiencia, o porque no tenemos los recursos, o porque no tenemos el acceso a información de ese tipo. Entonces, que esto se haga desde el Plan Nacional de Lectura es muy útil para todos aquellos de las organizaciones civiles que trabajamos en este tema. Gracias. 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 Gracias.